Está Paolo Guerrero porque no hay más, no hay otro. Fue el crudo análisis que hizo Eddie Fleishman sobre las opciones que tiene la selección peruana en la delantera para afrontar un nuevo proceso clasificatorio. El periodista no fue para nada optimista luego de que el técnico Juan Reynoso hizo pública su convocatoria para los amistosos de este mes ante Corea del Sur y Japón. Además del Depredador, los otros nueve son otros dos viejos conocidos de la era de Ricardo Gareca, Gianluca Lapadula y Alex Valera. Igual que Zlatan Ibrahimovic, Claudio Pizarro y todos los jugadores, el tiempo es inexorable. La biología es una sola. Chocar contra centrales de 25 o 26 años ya no es lo mismo para un jugador de 39 operado de ligamento cruzado de la rodilla. Pero es la realidad. No hay más. Explicó. Si bien el cabezón elogió a más no poder a Raúl Ruiz Díaz, no lo tomó en cuenta para los choques en Seul el próximo 16 y en Osaka el 20. Tampoco incluyó en su nómina a Santiago Ormeño. Preferió apostar por el goleador de Racing Club que en lo que va de la temporada acumuló 13 encuentros en la Superliga, uno en la Copa Argentina y cuatro en la Copa Libertadores, habiendo convertido un gol en cada torneo. Ello es lo que le preocupa de sobremanera, pues evidencia la falta de recambio generacional necesario para competir en igualdad de condiciones con las otras selecciones. Más allá de que ahora hay seis cupos y medio para el Mundial del 2026, tengo serias dudas con respecto a las opciones de Perú, porque no veo reaparición de figuras. Vi debutar a Farfán y uno encontraba que tenías un jugador diferente con un techo inimaginable. Hoy no los hay. Lamento. La decisión de llamar a Guerrero después de casi dos años de ausencia en la bicolor fue tomada por el cabezón tras sostener una charla con él en Buenos Aires. En dicha conversación, el propio atacante habría sido quien le pidió participar de los dos últimos encuentros de preparación para las eliminatorias que se iniciarán en septiembre próximo. Paolo viene a competir y recuperar el tiempo perdido, porque esa es su esencia y ama a la selección peruana. Es una ilusión que él vuelva a estar y que en algún momento podamos jugar con dos puntas, justificó el estratega. Esta apuesta cambiará la figura táctica de la selección que se acostumbró a jugar con un 4-2-3-1 desde la era del tigre. El depredador compartirá funciones con el bambino, seguramente en partidos determinados, donde se necesite más presencia en el área rival y fijar a los zagueros y rivales. Ante los combinados asiáticos que estuvieron presentes en Qatar 2022, seguramente habrá minutos para probar a esa nueva dupla ofensiva. Lo preocupante es que no asoman variantes para rejuvenecer una delantera que supera ampliamente los 30 años. Bajo su gestión, el cabezón hizo debutar a Brian Reina, Piero Quispe, José Rivera, Paolo Reina, Roberto Villamarín, Yuriel Selly y Percy Liza, el único 9 con opciones de tomar la apuesta del depredador. El problema es que la figura no tuvo una buena experiencia en su breve paso por el marítimo de Portugal. Cerró su etapa con 15 cotejos y un tanto en una temporada, y deberá incorporarse a Sporting Cristal para el torneo clausura. Con 23 años, es el único rostro visible de recambio en la delantera de la blanquirroja, además de Christopher Olivares de 24 que está en la mira de Reynoso. Por lo pronto, el llamado del depredador acentúa a Perú como el combinado más veterano en Sudamérica, con un promedio de más de 28 años. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece bien que Juan Reynoso siga convocando a Paolo Guerrero para afrontar las próximas clasificatorias? Te leemos en los comentarios. Recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.